Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya La corrupción está devastando nuestro país Sobornos y tráfico de influencias son frecuentes Manipulación de procesos judiciales Y confiscaciones ilegales La impunidad nos afecta a todos Provocando impacto socioeconómico grave Infórmate y actúa Visita observatoriopta.com Descarga el libro El control de la corrupción en Nicaragua Y apoya la transparencia en nuestro país En Contexto A nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? Quiero comenzar con una buena noticia Raro, ¿no? Y comienzo con una buena noticia Porque no viene de Nicaragua De Nicaragua solo vienen pésimas noticias Y no es porque uno quiera que sea así Es porque la dictadura hace que El contexto de lo negativo Prevalezca por sus tropelías Viene de Costa Rica Pero tiene que ver con nicaragüenses, lógicamente ¿Por qué? Porque la sala constitucional De Costa Rica Emitió un fallo En el cual Indicó que los solicitantes De refugio en ese país Gozarán de las mismas garantías Y derechos De quienes ya tienen El estatus de refugiado Escuche bien esto El fallo dice Que los que solicitan refugio Ya tienen el derecho Y las garantías De quienes El estatus Les ha sido otorgado De refugiado ¿Es una buena noticia? Por supuesto Que es una buena noticia ¿Por qué? Porque dice el fallo Que entre los principales Derechos y garantías Que obtienen los nicaragüenses Solicitantes de refugio Se encuentran El no ser devuelto A Nicaragua Ojo Que las extradiciones Se detienen con esto Y voy a ser claro En los que han solicitado Refugio Que dice la sala Constitucional de Costa Rica Tienen De ahora en adelante Los mismos derechos De quienes ya tienen El estatus de refugiado Entonces De nuevo Entre los principales Derechos y garantías Se encuentran El no ser devuelto A Nicaragua Tener Un documento De identidad Acceso A servicios bancarios Acuérdense El caso De profesor Putoy Y otros nicaragüenses A los que se les ha negado Servicios bancarios En Costa Rica Porque la dictadura Los está solicitando Inventándoles cualquier cosa Como delito Otra de las garantías Y derechos Acceder al seguro social A tener un permiso De trabajo Y no menos importante A contar con un documento De viaje Equivalente Al pasaporte Y a salir del país Siempre que no sea A Nicaragua Oiga bien esto Por eso les digo Que es una muy Buena noticia De entrada Para la cantidad De nicaragüenses Que han pedido Refugio en Costa Rica Y que no les han Dado el estatus Como tal La sala Constitucional Decide que ellos Ya tienen ese derecho Y esas garantías Por ser solicitantes Que fue lo que Llevó a los magistrados Costarricenses A tomar esta decisión El 26 de junio Fallan Los magistrados Un habeas corpus A favor de un nicaragüense Menor de 18 años de edad A quien las autoridades Migratorias De Costa Rica Le negaron un documento De viaje En abril de este año Que quería este nicaragüense Es un nicaragüense Que es campeón Nacional de boxeo En Costa Rica Entonces Él quería viajar A una Competencia internacional Y le dijeron No puede viajar Y perdió La oportunidad De ir al evento Entonces Los magistrados Él fue Presentó su caso En habeas corpus En contra de la decisión De las autoridades migratorias Y Los magistrados Porque El argumento De las autoridades migratorias De Costa Rica Es que Él tenía que tener Aprobada su condición De refugiado No solicitante Sino aprobada La condición De refugiado Los magistrados Entonces Argumentaron que Entre otras cosas La convención Sobre el estado De los refugiados No distingue Entre persona Refugiada Y solicitante De la condición De refugiado También Advierte el fallo Que pagarán Penas de 6 meses A 2 años De cárcel Los funcionarios Costarricenses Que no cumplan Con esa sentencia Así que Muy buenas noticias Para Los miles De nicaragüenses Que Están solicitando Refugio En Costa Rica Y que Esta sentencia Lógicamente Les cae Muy pero muy bien Sobre todo De nuevo Leo Porque me parece De vital importancia Los derechos Y garantías Que adquieren A partir del fallo No ser devuelto A Nicaragua Esto Podría parar Con las extradiciones Tener un documento De identidad Acceso A servicios Bancarios Acceso Al seguro Social Tener permiso De trabajo Y no menos Importante Contar con un documento De viaje Que tiene la equivalencia De un pasaporte Y poder salir De Costa Rica Siempre Y cuando No sea Para Nicaragua Muy buenas noticias Así que Me alegra mucho Esto porque Qué cantidad De nicaragüenses Deben estar Respirando Con más tranquilidad A partir de De este fallo Así que Ya saben Por donde Las cosas Quieren informarse Un poco más Esa nota Está en www.cafeconvoz.com Ahí está La información Recuerde que El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son definitivamente Su mejor opción Para que usted Resuelva su problema Legal migratorio De mano De los mejores Tema relacionado Con asilo Político Con asilo Afirmativo Con refugio Con solicitud De permiso De trabajo Reunificación Familiar Su trámite Para residencia Ciudadanía Necesita que lo Representen Ante una Autoridad de migración Ante un juez Estatal Federal Ante la Corte Suprema De justicia Todo eso Es camino Recorrido Del doctor Oviedo Reyes Y su equipo 305-221-6433 Escriba a Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com O diríjase A la 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí está el doctor Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Si no le ayudan A resolver ellos Su problema Legal migratorio Nadie más Podrá Hacerlo Hablando de cortes Pero no Esta es la corte De injusticia De la dictadura En Nicaragua Comenzamos con lo negativo Con lo negativo Que es bastante Viniendo de De una dictadura criminal Como la de los Ortega Murillo La dictadura sandinista Que encabezan El vetusto Y la patibularia Después de que Se dio la barrida De 1100 trabajadores Empleados Tanto funcionarios Judiciales Como de Empleados del Sector administrativo De la corte Que se dio Desde octubre Del 2023 Por órdenes De Murillo Se inició Amigos y amigas Un proceso De reestructuración Entre comillas Al margen De lo que dice La corte Y han nombrado Doña Díquel Paramilitares Zapos Zapoyoles Sajurines Bueno Mentecatos Mequetrefe Como magistrados Judiciales Todo porque Murillo quiere tener A su alcance Según lo que dice Yader Morazán Ya vamos a leer Sus mensajes En X Tener el control Absoluto De la justicia Entre comillas Esa reestructuración Ha estado a cargo De Fidel Moreno Y Gustavo Porras Esto a través De dos funcionarios Administrativos Una que se llama Arlen Y Dalia Reyes Y Roger Martínez Domínguez Según lo que dijo Yader Morazán Veamos lo que escribió En su cuenta De X El fin de semana Después de más De ocho meses En que los procesos Judiciales Quedaron estancados Por los despidos Masivos De jueces Juezas Del poder judicial De Nicaragua Al fin Nombran Las nueve Autoridades Entre comillas Judiciales Que lo sustituirán En contradicción A la ley Muchos de los nuevos Jueces Juezas No han hecho Carrera judicial Porque bastó Que el listado De los propuestos Fuera revisado Y aprobado Por la Secretaría Del Frente Sandinista Sin corte pena Nombraron a más De 50 jueces Los cuales La mayoría Son paramilitares Y quienes No han hecho Carrera judicial Jóvenes Que no han hecho Jóvenes Que no han hecho Carrera judicial Mañana Cada uno Llegará Eso fue El fin de semana Mañana Cada uno Llegará A su judicatura El acto De intromisión De funciones De hoy Estuvo presidido Por autoridades Entre comillas Ajena A ese poder Del estado Entre ellos Gustavo Porras Mientras Los magistrados Siguen desplazados Y suspendidos De facto Hoy La magistrada Tribunal De aplicaciones De Masaya Requete Contra Zapa Que fue secretaria De Humberto Ortega Adela Cardosa Juramentó A los nuevos jueces De dicha circunscripción Entre ellos El secretario Político Del complejo Judicial De Masaya De Nejapa Perdón De nombre Rudy José Vega Paniagua Quien era El juez De Masaya Y como premio Por destacarse Internamente Durante Durante El contexto De la represión De Averil Del 2018 Fue informante Fue agitador Trol Artífice De muchos despidos Etcétera Aparece la fotografía Del suzo Y aquí está Y aquí está Miembro del grupo De los Enutrios Que le sirven A Murillo Directamente Que dice Que el día de hoy Ha dejado Perdón Que el día de hoy Ha dejado Al aparato judicial Sin presupuesto Constitucional Magistrado Suspendido De facto Más de mil Abogados A la espera De autorizaciones Para realizar Escrituras Y más de mil Trabajadores Judiciales Humillados Destituidos Sin proceso Ni liquidaciones Laborales Ay 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 O sea No es necesario Ser abogado En Nicaragua En estudiar Nada Porque A cualquier Chancho Ponen a repartir Chicha Así sería A cualquier Chancho Ponen a repartir Chicha Verdad Y que sabe El chancho De pastediente Entonces Esto Que ha ocurrido Es la consolidación De El poder De Asesínica Murillo Dentro de la estructura Del poder judicial Nombrar a más de 50 Jueces Que lógicamente Los nombren así O los nombren Siguiendo el procedimiento Les servirían A la dictadura El problema El problema de esto Es que Y esto Vaya redundancia Yo se los he dicho Por acá En varias ocasiones Que El debido proceso Hace rato Acá en Nicaragua Fue pulverizado Hecho a yinco Por la dictadura Pero es importante Que sea Como lo hace Yader Verdad En su En su Cuenta de X Que se haga ver La falencia Que tiene esto La falencia Que tiene El nombrenamiento De jueces Que no tienen Ningún tipo De trayectoria No cumplen Con los requisitos Pero eso ya Eso está de más Ya eso está de más En una dictadura Que se pasa Por donde El nodo del sol Todo lo que Todo lo que Se le antoja Entonces Ahora Gente Que ha sido Premiada Por andar De paramilitar Gente que anduvo Que ha estado De la ambiscona Y que ahora Obtiene A cambio De ello Un cargo Que en su vida Siendo realmente Una persona honesta Con ella misma Lo hubiese obtenido Pasa que Estas personas Saben que tienen Delante de sus ojos La oportunidad De De sueño Llegar a ser Un juez Aunque sea De una dictadura Maloliente Y podrida Como la dictadura Sandinista De los Ortega Murillo Pero para él Dentro de su currículo Pensando en el presente Y no en el futuro Porque en el futuro Cuando volvemos a ver Para atrás Este episodio Todo esto Que son nombrados jueces Vamos a decirles Entonces Nombre y apellido En el futuro Este Fue nombrado Juez Lambiscón Coprófago En tal día Porque la dictadura De Ortega Y de Murillo La dictadura Sandinista Así lo dispuso No porque hizo Una carrera judicial No porque subió Escalón Tras escalón Para llegar a un punto Yo recuerdo Ya voy a declarar La palabra Yo recuerdo Hace un tiempo Estoy hablándole De 2005 2006 Cuando yo trabajaba En el nuevo diario Todavía de 2007 2008 Yo llegaba Donde el contralor Guillermo Orgullo Pues Allí en la contraloría Y él me decía Que soñaba Con ser magistrado De la corte Suprema De justicia Que él Antes de morirse Le hubiese gustado Que Daniel Ortega Y Arnoldo Le Mans Se pusieran de acuerdo Porque eran los que Decidían en ese entonces Para nombrar Los magistrados De la corte Suprema De justicia Y por qué Le preguntaba yo Porque Los magistrados Y los jueces Son como Dios Se deciden Sobre lo que es tuyo Y sobre lo que es mío Eso solamente Dios puede hacerlo Lo que es tuyo Y lo que es mío Lo que te da Dios a vos Lo que te quita Dios Al otro Imagínense El sueño De un hombre Que pues Con todas sus No era el mejor ejemplo A seguir El doctor Pues sí Pero era un hombre Que Que Por lo menos Dentro de lo que yo Pude conocerlo Detestaba de verdad Los actos Que se reñían Con la ley Era somocista En el tiempo de somoza Bueno pues etc Pero Imagínense el sueño De un hombre De toda su vida Llegar a ser ¿Cuál es doña Dicke? O magistrado Y aquí Murillo Aquí Murillo Reparte Como papeletas En esquina Verdad De negocio nuevo Hay una ganga Se está abriendo Un negocio en la esquina Como papeletas En la esquina De que Toma voz Agarra voz Agarra voz Ah vos anduviste Descapuchado Vení para acá Hombre Aquí ponete esta toga Ya está Ya soco Increíble O sea Hay que reírse Porque dan ganas Porque llorar Llorar no Con llorar No vamos a resolverlo Con reírnos Nos burlamos De la barbaridad Que hace Esta Dientes podridos De Murillo Que hace Bueno Lo que le place Lo que le pasa Lo que le escucho Bueno a ver Claro A ver La doña Díquel Quiere que me lleve Todo en contexto En cosas históricas Yo no puedo Pero me dice Doña Díquel En los años 90 No fue así A ver En los años 90 A ver En los años 80 El Frente Sandinista Era la dictadura Sandinista De aquel momento La dictadura militar Sandinista En los 90 Toda la gente Que salía De los Del estado La mandaban A estudiar A universidades De garaje Para sacar Derecho Entre comillas Y de adentro De poco Los mirabas Que entraban En la fila De los operadores Judiciales Porque el Frente Sandinista Tenía el control Y ha tenido el control Siempre Del poder judicial El tema hoy Doña Díquel Doña Díquel El tema hoy Es que ni siquiera Se guarda la apariencia Bueno Pero es que De nuevo Vamos Estamos hablando De cómo se destruyó La institucionalidad Que se pudo Medio construir Entre 1990 Y el 2006 Había alguna Alguna apariencia Algún tipo De respeto Dentro de la norma Había Que era el Frente Sandinista Que trataba de controlarlo todo Sin duda Que era eso El Frente Sandinista Era el que Trataba de controlar Todo Eso es Indudable Pero se guardaban Algunas apariencias Se trataba de cumplir De alguna manera Con el debido proceso Ahora agarran A cualquier Hijo de vecino En la esquina De un barrio Este Este Brother es de los paramilitares Vení para acá Vení Nos falta un juez Ahí en Masaya Vení Increíble Eso fue lo que hizo Murillo Este fin de semana Ya saben entonces Para dónde va El guindo Como decimos Los nicaragüenses El que va De rodar Y cuesta abajo Esa corte De Los sandinistas Ortega y Murillo ¿Cómo vamos Con los me gusta Doña Nínkele? Cuéntenme ¿Cómo vamos Con los me gusta? Yo sé que la gente Está medio entumida Que está ahí Este Por lo del fin de semana Que Entonces Pero ya Queremos Estamos reactivándonos ¿Cuántos me gusta Llevamos? 215 215 Tenemos media hora De estar al aire Yo creo que A la hora que entre Enrique A la entrevista Deberíamos tener Ya cerca de 500 Cerca de 500 Así que Dele me gusta Al programa Y con sus me gustas Ubíquenos dentro De los más vistos Me gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Cada uno Sus me gusta Lo apreciamos muchísimo Por eso siempre Le estamos invitando A que nos acompañen Con los me gustas Y Nakatamal Nika Nakatamal Nika Hasta hoy Es la promoción Si usted compra Póngame por favor De Nika La promoción 786 488 55 53 Es el teléfono Que debe marcar Para disfrutar Del sabor 100% Nicaragüense 100% Nicaragüense Si usted compra Más de 15 Dólares El envío Dentro de los Estados Unidos Hasta hoy Esa promoción Le cuesta 999 ¿Verdad? Así es Aquí está Doña Dika Lo anda buscando Entre tantas figuritas Ustedes no tienen idea De como La cantidad de imágenes Que tiene Doña Dika Delante De sus ojos Por la compra De 15 dólares Hacia arriba El envío Le sale en 999 Solamente En los Estados Unidos Hasta hoy 8 de abril Es la promoción 8 de abril 8 de julio Perdón Hasta hoy 8 de julio Es la promoción Así que Márquele El teléfono De Nacatamal Nika O entra Con el código QR Con la cámara De su teléfono Meta En el carrito Todo lo que Se le antoje Y aproveche La promoción Del envío De Nacatamal Nika Punto com Doña Dika Doña Dika Dice que Faltan 8 días Para su cumpleaños Y que El próximo lunes Deberíamos estar Teniendo Ya deberíamos estar Arriba de los 5 Peyton Porque es todo el mes Porque es todo el mes ¿Verdad? Así que Ya le estamos Ya saben ustedes Verdad El 15 de julio Doña Dika Le estará de pláceme Así que Y el 14 Hay otra Actividad Hay otra Hay otra Festividad Que se la voy a contar En la medida Que se acerque Los días Bien El 5 de julio Del 2021 La dictadura Secuestró Al joven Estudiante Y líder Estudiantil Lester Alemán Lester Estuvo secuestrado Fue torturado Yo creo que Muchos teníamos Miedo De que a Lester Lo mataran Fue Parte del grupo De secuestrados En la redada Aquella nefasta Que la dictadura Ordenó Ese año ¿Verdad? Para que no hubiese Ningún contrincante Ni hubiese Nadie Que pusiese En peligro La decisión De Ortega De mantenerse En el poder Atroche Y moche Entonces Lester fue Parte de la redada En la que se fue Con Max Gerez Esa misma noche Creo que Me hartó Mairena Pedro Mena En aquel momento Increíble Como Después de secuestro Después de haber sido Desterrado En el avión De los 222 Y desnacionalizado Lester Ha seguido estudiando Y ha compartido Este fin de semana Un gran logro Como estudiante Veamos Lo logré Dice En su cuenta de X Mi primera maestría Máster en comunicación Y medios de información En medio de los desafíos Que enfrentaba Y las esperanzas Puestas en la libertad De Nicaragua Celebro mi graduación En 2021 Este día Me encarcelaba La dictadura 2024 Tres años después Me gradué Increíble ¿Verdad? Como Como coinciden Las 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 fechas La misma La misma fecha Del 5 de julio Cuando la dictadura Llegó a su casa En la noche A llevárselo Secuestrado Apartarlo De su familia Apartarlo Doña Lesbia Allá en Managua En la misma fecha Tres años después Lester logra Coronar Una maestría En comunicación Y en medios De información Y nosotros Le Le felicitamos A este muchacho Porque No ha perdido No ha perdido El foco Un objetivo Es importante Que Lester Se mantenga En esa línea Prepararse Prepararse Para el presente Y para el futuro Si señor Si quiere Usted Obtener Su Empresa En 24 horas Quiere Usted Que su tema De su caso De parol Humanitario Sea Si está Estancado Y sea Removido ¿Verdad? Donde se encuentra Entonces la familia Multiservices Es su opción En 24 horas Le abren su empresa Acá en Estados Unidos Y usted Se pone A trabajar De lleno Y sin ningún problema Porque todo lo hacen De acuerdo A lo que establece La ley Lo que pasa Es que tienen Las personas Con toda la Expertiz Para hacerlo Igualmente Con el caso Del parol Humanitario Si su caso De parol Humanitario Está estancado Y usted tiene rato De estar esperando Llame o vaya A la familia Multiservices En Okichobi O la familia Multiservices En Nor Miami Para que Las personas Que están encargadas De esto Le asesoren Y que usted Como patrocinador Y su patrocinado Vean pronto La aprobación De su parol Y que Pueda reunirse Con Quien está esperando En Nicaragua Lo más pronto posible ¿Por qué? Porque la familia Multiservices Todo Todo Es posible En Irán Se llevaron Adelante Elecciones Para Buscar Al sustituto De Ibrahim Raisi Que murió En un accidente En helicóptero ¿Se acuerdan? El dictador Que llegó A Nicaragua Y que En un accidente Aéreo Perdió La vida Pues entonces Este Este fin De semana Se dio Una elección En la que Mossud Peseskyam O Peseskyam Mossud Peseskyam Logró El voto Del 53% De más de 16 millones De votantes En Irán La verdad Es que Quien decide No es la población De Irán Quien decide Es el asiatola Ali Hamenei Es el que decide Si o si no En el caso De Mossud Peseskyam Logró El 53% De los votos Supuestamente Y la dictadura Lo saludó Quien es? Pongamos una foto De Mossud Peseskyam Ese que está En pantalla Y la dictadura Le mandó A decir felicidad Y a decirle Recuerde que Estamos con ustedes Y estamos Contra Estados Unidos Siempre Hace mención A dictadura De esa De esa fidelidad Perruna Verdad Ponganme por favor De ahí que Aquí está De esa Saludan a la ayatola A Menei Saludan a Pecheskyam Y le dicen ahí No unen nuestras Revoluciones Gemelas Así como nuestros Ideales y valores Familia Comunidad Y derecho De trabajar Por un mundo En paz Respeto Y cooperación Incondicional Para el desarrollo Justo De nuestros Pueblos Hemos estado Juntos Y seguiremos Estando juntos Que le parece Frente a todas Las injerencias E intentos De destrucción De los caminos De justicia Verdades De nuestros Y verdades De nuestros Pueblos Y ahí dicen Verdad Que Saludamos A Pecheskyam El respaldo De las aspiraciones De derechos De esa cultura Y tatatatatata Lo cierto Es que El vetusto Y la patibularia A pie de juntillas Y peinaditos El cual Jesús Fue despreciado En su tierra Porque decía Aquello que dice Nadie es profeta En su tierra Y Jesús Lo experimentó En carne propia Era descalificado Dice el padre Marcos Porque se entonaba Con los poderosos De aquel momento Porque predicaba La verdad Y eso les molestaba A los poderosos Los dictadores De hoy Tienen Eso mismo La molestia En contra De quienes Le dicen La verdad Y por eso Quieren descalificar Las voces proféticas Y quieren callarlas Pero No han podido Lograrlo Ni lo lograrán Ni ahora Ni en el futuro Dice El párroco De Santa Agatha Es más fácil Descartar Y descalificar Que aceptar Lo que está A flor de piel Se descalifica Se encarcela Se destierra Y se mata A todo aquel Que desentona En este mundo Como Jesús Desentonaba Al predicar Su palabra De vida y amor Desentonaba La retórica Envenenada Que emanaba Del corazón egoísta De la élite En turno En su tiempo La opresión Se sostiene Con el miedo Y el control Nosotros hemos sido Testigos de esto La gente de Nazaret Se escandalizó De Jesús Y lo rechazó Porque no encajaba En sus expectativas Y lo mismo Sigue pasando hoy Pero los profetas Y las voces De Jesús De hoy No callan Ni las van a callar Las dictaduras Como las que experimentamos Hoy A través de la América Utilizan el miedo Y el control Para mantener Su poder Silenciando Cualquier forma De disidencia Y esto a veces Pasa Entre la gente Civil Que trata Y lucha Pero se descalifican Y eso Desune Eso no lleva A la unidad Añadió el padre Marcos Que las dictaduras De América Latina Buscan como silenciar A quienes denuncian Las injusticias El colmo Dice el párroco De Santa Agata Es que Con una verborrea Pestilente Quieren hablar De Dios Y a la vez Acabar con la esperanza Que tienen los pueblos De un mejor presente Y un mejor futuro Veamos al padre Marcos Omar Riva En nuestros pueblos Latinoamericanos Muchas veces Aquellos que luchan Por la justicia Y la verdad Son rechazados Y perseguidos Expulsados Y exiliados No se les deja Volver a su propia patria Donde nacieron Por capricho De los dictadores En turno Las dictaduras Buscan silenciar A los profetas De nuestro tiempo Aquellos que denuncian Las injusticias Y luchan por la libertad Y la dignidad De sus pueblos Hermanos y hermanas No podemos Acostumbrarnos A la familiaridad Y a la ceguera La gente de Nazaret Estaba tan acostumbrada De ver a Jesús Como sencillamente El carpintero El hijo de María Que no podían Ver más allá De su propia familiaridad Esta ceguera Les impidió Reconocer La presencia De Dios Entre ellos El colmo Es que hoy Se hablan Y se ostentan Palabras Desde falsa Plataforma De profeta De voz iluminada Por el mismo Dios Pero es tan solo Una verborrea Que exhalan Veneno Y podredumbre Que contamina Y mata La esperanza De los pueblos Perseguidos Y violentados En su diario Vivir O sobrevivir Que solo añoran Vivir en paz Y en libertad Sin embargo El padre Marcos Dijo que en el contexto De la opresión Del aplastamiento De las libertades La fe Y la esperanza Deben prevalecer Y hay que luchar Siempre por un mundo Más justo No hay que desanimarse No hay que desanimarse Dice el padre Marcos Hay que confiar En que el señor Tiene la última palabra Y eso Creo que es lo que Nos alienta Todos los días A dar el paso Hacia adelante Y decir Firmes y dignos Aquí nadie se rinde En nuestros contextos De opresión La fe En un futuro mejor Y en la justicia De Dios Es esencial No podemos perder La esperanza La falta de esperanza Y la resignación Pueden impedirnos Ver experimentar Los milagros Que Dios desea realizar En nuestras propias vidas Y en nuestras sociedades La fe Nos impulsa A actuar Y a luchar Por un mundo Más justo La misión De Jesús Continúa hoy A pesar del rechazo Jesús no se detiene Continúa su misión Enseñando En otros lugares Llevando el mensaje De Dios A aquellos Que están dispuestos A escucharlo Y recibirlo Nosotros También estamos llamados A no desanimarnos Ante el rechazo Y la persecución En medio de la opresión Debemos seguir adelante Siendo portadores De la verdad Y la justicia Confiando en que Dios Está con nosotros Y que su reino Va a prevalecer Siempre Este pasaje De Marcos Del capítulo 6 Saludamos al Padre Marcos Omar Riva Como siempre Está Tirando A ver Arriba 95 millas Verdad En las familias Diciendo verdades Aunque algunos sapos Les moleste Eso porque Y en que parte Del evangelio Dice eso Habría que explicarles A los sapos Y explicarles A los sapos Y sacarlos De su Desentendimiento Es bien difícil Es bien difícil Sobre todo A los fanáticos Bien difícil Sígale dando Me gusta Como van los me gusta Doña Dickel Doña Dickel Como van los me gusta Cuéntame Para que 318 Vamos Para arriba Vamos para arriba Pero hay que llegar A los 500 Cerca de los 500 Cuando estemos Al iniciar Sí Doña Dickel Doña Dickel Dice Que raro Que miro Que Que la gente Estaba Y es que Tenía la portada Con Damaris Rostrán Todavía Y toda gente Pensé Que es el mismo programa Pero bueno Aquí estamos Usted puede verlo En vivo Puede verlo En diferido Como quiera Monseñor Silvio José Báez En su cuenta De X Compartió este mensaje Veamos lo que decía Esto fue El 6 Dice 6 de Julio El vino nuevo Se echa En odres Nuevos El vino nuevo De una sociedad Diferente Basada en la libertad La justicia Y el bien común Exige Odres Nuevos De personas Sin egoísmo De corazón Bondadoso Mente lúcida Y conciencia Integra ¿Puede ser Más claro eso? No puede ser Más claro O sea Si la sociedad Quiere El vino nuevo De una sociedad Quiere Esa sociedad Diferente En libertad Y justicia Con bien común No solamente Tiene que ser Una intención Que todos Tenemos Sino que Hay que renovarnos Nosotros mismos Para lograr Que el egoísmo ¿Verdad? Con corazón Amable Mente Mente Pensamiento Íntegro Que pongan Delante De sí Delante De sí Delante De intereses Propios O de grupos Los intereses De la nación Eso lo estoy diciendo Yo No lo dice Monseñor Basada Estoy diciendo Lo que yo interpreto De ese mensaje Que más claro No puede ser El vino nuevo No se puede Servir No se puede Depositar En odres viejos Porque en odres viejos Entonces El resultado Va a seguir siendo El que teníamos Antes Si no cambiamos Los odres El resultado Va a seguir siendo El mismo Entiéndanos Por favor Entiéndanos Entendámoslo Por favor Todos No es solamente El grupo De políticos Y no se que No 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 Todos Tenemos que entenderlo Y hoy Hoy es 8 Hoy es 8 de julio Hace 6 años Se dio En la madrugada Del domingo Domingo 8 de julio Recuerdo que estábamos En una casa Recuerdados No estábamos En nuestra casa Estábamos En otra casa El 8 de julio Del 2018 Cuando a las 5 De la mañana En Ginotepe En Diriamba En San Marcos En todo el departamento De Carazo Comenzaron a sonar Las campanas De las iglesias Porque se había Ordenado El inicio De una de las operaciones Más criminales Y sangrientas Que ha habido En la historia De nuestro país La operación Limpieza Fueron Unos 3 mil Paramilitares Y guardias Andinistas Fuertemente Armados Con fusiles De guerra Los que atacaron Sorpresivamente A los autoconvocados Que se encontraban En los tranques De Ginotepe Diriamba Y Dolores Una de las más Brutales Arremetidas Ordenadas Por el tándem Siniestro Ortega Murillo Como parte De la represión Estatal Que dejó Un saldo De por lo menos 38 nicaragüenses Asesinados En todo el país Pero solamente En Carazo La cifra Se ubicó En 20 Llegaron A bordo De camionetas Hilux 4x4 Con armas De alto calibre Estamos hablando RPG-7 PKM AK-47 Granadas Y lanzagranadas Armamento Que es exclusivo Del ejército Sandinista El ataque Que fue Minusiosamente Planificado Tomó por sorpresa A los autoconvocados De Carazo Porque fueron Acorralados Desde Pues Desde todo Gertilandia Desde Managua Desde Las cuatro esquinas Por todos lados Les cayeron Porque la orden Del vamos con todos Tenía Que cumplir Fue una Operación También planificada Por los criminales Que Se cortó La energía eléctrica Y el servicio De internet En Carazo Con el objetivo De que la Población Se mantuviera Incomunicada Y no se pudiera Informar A los nicaragüenses Y al mundo De esta Salvaje Salvaje operación En la cual Como les digo El saldo Fue sangriento Por lo menos 38 personas En todo el país Ese día Pero solamente El departamento De Carazo La cifra Se ubica En al menos 20 En al menos 20 personas Fallecidas Sin meterlos Heridos Que fueron También decenas De heridos Secuestrados Políticos Y personas Que tuvieron Que salir Desde Nicaragua Esa misma Noche Por vereda Por donde Fues Porque Había sido Un ataque Brutal Óigame bien En la historia De Nicaragua Este es uno De los episodios Más sangrentos Que ha habido Y Los disparos Eran a diestra Y siniestra Y si tenías Estabas metido En el tranque O estaba metido No importaba Y si no Estabas metido También Y La gente Los testimonios Fueron Fueron Desgarradores Realmente Cuando los escuchamos Yo recuerdo Que en la casa En la que estábamos En la En los En los En los videos Que nos estaban Enviando Los contactos Que teníamos Se escuchaba Y se miraba Porque Espantoso El 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 ruido De la Descarga De armamento Pesado Era brutal Y no lo pongo Ni el sonido Porque El youtube Ya saben ustedes Es demasiado delicado Con esto De las armas Y con esto De los sonidos Relacionados Con la violencia Pero Estamos hablando De una operación Que No se puede olvidar Nosotros no podemos Ver Un 8 de julio Ahora Como Una fecha cualquiera Y la dictadura Puede Tratar de poner Filarmónico Chichero Puede La banda Puede tirar marimbas A las calles Puede Inventarse La fiesta Del La fiesta Del Del perro mocho Que se yo Cualquier cosa Cualquier cosa Pueden inventarse Para tratar De cambiar Esa historia Sangrienta Luctuosa Y dolorosa Allá en Carazo No van a poder hacerlo ¿Por qué? Porque Casualmente Nosotros Estamos acá Para eso Para que la memoria Este ahí Para que la memoria No sea Volteada Como una página Ya no quiero Que se acuerden De esto Lo volteo Y hazla de esa cuerda Ya está Pon pon No No señores Aquí estamos Los periodistas Casualmente Y los defensores De derechos humanos Y la gente Que está comprometida Con Con Seguir denunciando La barbaridad De la dictadura Para recortar Estas cosas Más de Tres mil Armados Y ahí estaba El ejército Sandinita Y ahí estaba Y se habla De que El tal Chelevis Estaba metido En la operación En el operativo Con la información Que la DOP Que la DOP Le estaba dando La dirección De operaciones especiales La inteligencia La contrainteligencia Todo el mundo Estaba metido Y eso fue Porque en realidad Carazo Era uno de los De los departamentos En los que los tranques Eran más fuertes Y ahí Masacraron Y masacraron Y hoy día Cuantos niños Cuantas esposas Cuantos hijos Cuantos padres Recuerdan que una fecha Como hoy Perdió la vida Uno De sus seres queridos Después de la operación Empieza Vino La visita De los Obispos Porque había quedado Gente Atrapada En las iglesias Y vinieron Vino un ataque Contra los Obispos Perdón Si Que es 9 de junio 9 de julio Si Entonces Es una fecha Luctuosa Dolorosa Y nosotros Estamos aquí Para recordarla Casualmente Que dice el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca más Sobre esta fecha Veamos A 6 años De la operación Limpieza En Carazo Una cruel Represión Contra Nicaragua El colectivo Demanda El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca más Demanda Justicia Para todas Aquellas familias Que perdieron A sus seres queridos Y también Mantiene La memoria De esta infamia Perpetrada Por el régimen Ortega Murillo 6 años De la operación Limpieza El mayor Baño de sangre Posguerra En Nicaragua El operativo Denominado Operación Limpieza Porque ha estado Dirigido y celebrado Como un gran triunfo Por la dictadura De Nicaragua Entre junio y agosto Del 2018 Dejó al menos 220 Nicaragüenses Asesinados A balazos En el país Es lo que dice El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca más Para rematarla Hoy Se ha denunciado En las redes La profanación De tumbas Igual que pasó En el 2019 Ahí en Carazo Veamos lo que dice Autoconvocado De Carazo Nos informan Que en Ginotepe Nos informan Que paramilitares Sandinistas Han llegado A profanar tumbas Hoy 8 de julio Del 2024 Seis años De la peor Masacre De operaciones De la operación Limpieza Del sandinismo En Carazo Personas cercanas Al cementerio Nos dicen que Dañaron La tumba De Bismar Arias Uno de los Asesinados Por la dictadura Hace 6 años Si señor Increíble Nosotros no podemos Dejar pasar Una fecha Como hoy Sin hacer Un énfasis En particular Ha 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 caminado Ha cabalgado Ha galopado La impunidad En Nicaragua Y esta fecha Tiene un Particular Significado Como decía El colectivo Derechos Humanos Nunca más Es la peor Masacre Sangrienta En la posguerra Nunca Antes en Nicaragua Después de que Terminó la guerra En los 90 Se dio Una situación Como esta Que se vivió En Carazo Hace 6 años Ni perdón Ni olvido Por eso estamos aquí Para que usted No se olvide De la barbarie De la dictadura Sandinista En estos tiempos Las exportaciones Nicaragüenses Hacia Estados Unidos Han caído En el primer trimestre De 2024 Según El Banco Interamericano De Desarrollo Perdón Gracias Tiene razón usted Yo me tiré una Hay algo bien extraño Hablando De 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 la iglesia Siempre Y es que Radio María Que es una estación De la radio Católica De las radios Católicas De Nicaragua Está transmitiendo A las 5 de la tarde Hora local De nuestro país La letanía De Rosario Murillo Miren Radio María Es una radio Que pertenece A un A una cadena Internacional De radios Pero en Nicaragua Lógicamente Obedece A la iglesia Católica De Nicaragua La prensa Daba Informaba Más temprano Sobre Esto Radio María Nicaragua Incluye a Rosario Murillo En su programación La intervención De Murillo Discrepa Con el contenido De la emisora Por los discursos De odio Y ataques Hacia obispos Y sacerdotes De la iglesia Católica Nicaragüense Señoras y señores Esto pareciera ser Una orden Para que En una radio Católica Nicaragüense Que forma parte De una Déjenme nada más Buscar Deje ahí Doña Díquel Por favor En portada La portada Del diablo La prensa Lo estoy buscando Acá el dato Para que ustedes Tengan Claro Verdad Lo que Radio María No debería De estar Pasando esto Porque Buscándola Antes de comenzar El programa Radio María Aquí está Disculpen Pero estoy leyendo Detalle Dice Esta acción Dice el de la prensa Sorprende porque Los estatutos De la emisora Católica Que pertenece A la franquicia Mundial World Family Of Radio María No permite La inclusión De programas Seculares Que distraigan El contenido Evangelizador Por eso La radio No recibe Pautas comerciales Sino que vive De donaciones Radio María Responde A la perenne Invitación De Jesús Ir por el mundo Y anunciar El evangelio A toda criatura Por eso Radio María No es una radio Clásica Con periodistas Y redactores Que Producen Contenido A diario Sino que da voz A la iglesia En su carisma De rezar Anunciar Evangelizar Y testimoniar Y testimoniar Pone en onda Todos los carismas Que el Espíritu Santo Suscita en nuestros días En nuestra iglesia Local y universal Reza parte De la misión Internacional Del medio de comunicación En su sitio web Que dice la doctora Marta Patricia Molina Sobre esto Dijo lo siguiente Si ellos No incluyen Esto en la programación Este monólogo De Murillo Lo que puede seguir Es la confiscación Y también Las profanaciones Porque también Ahí en Radio María Hay una capilla De adoración Y si Es parte De la presión Que sigue ejerciendo La dictadura De querer tener El control absoluto Sobre todo A la iglesia católica Incluido los medios De comunicación Que le parece A esta Aquí dice Radio María Suspendió Recientemente Sus transmisiones Ininterrumpidas Durante las 24 horas Y redujo Su programación En señal abierta De 5 de la mañana A 7 de la noche Antes El 11 de abril Se informó A la audiencia Del cierre De sus cuentas bancarias En Bampro Que fue atribuido A supuesta Falta de documentación Actualizada Entonces Radio María Ha incluido En su programación Los discursos Y la verborrea Incendiaria Y flamígera Hepática De la amargada Murillo La pregunta es La pregunta La pregunta obligada A eso La doctora Marta Patricia Dice Si es una presión ¿Hay alguna Autoridad De la iglesia En Nicaragua Que pueda Decirle No que No ponérseles En plan No queremos Si no Compañera Mire No le parece a usted Que no sería correcto Porque se vería muy mal O hay un Si que lo pasen No importa No queremos problemas Con ello No sé Pero bueno Eso Es lo que está Pasado Una radio Católica De Nicaragua Obligada A transmitir La verborrea Incendiaria Flamígera Y hepática De la Esperpente Patibularia Esquelética Horrorosa Y espantosa Murillo Esa es la verdad Antes de ir a la pausa Quiero dejarles esta nota De las exportaciones Verdad Las exportaciones De Nicaragua Hacia los Estados Unidos Que la voz de América Dice que cayeron En el primer trimestre Según datos Que brindó El Banco Interamericano De Desarrollo Veamos Como informa Esta nota La voz de América En el primer trimestre Del año Las exportaciones Nicaragüenses Hacia Estados Unidos Cayeron Un 18% Según el Banco Interamericano De Desarrollo Economistas Refieren Que la caída Tiene un efecto Directo En las finanzas Del país Pues Estados Unidos Es el principal Socio comercial De Nicaragua Un año Que no luce bien Para las exportaciones Y que esto Evidentemente Significa Mayor pobreza Mayor desempleo Menos capacidad De generar Riqueza Por medio propio El economista Juan Sebastián Chamorro Explica que Varias empresas De la industria textil Han abandonado Nicaragua Lo que ha afectado Las exportaciones Esto puede obedecer A que algunas De las intervenciones Están moviendo Hacia otros países Dado el nivel De incertidumbre A los derechos De propiedad Que promueve El régimen El régimen Con todo lo que Está haciendo En cambio El gobierno De Nicaragua Lo atribuye A las fluctuaciones De los precios Internacionales No todos los años Tenemos la misma Suerte Hay ocasiones En que los precios No ayudan Y entonces La baja en la producción Golpea Los bolsillos Fuertemente Nicaragua Es optimista Pues pretende Aumentar Sus exportaciones En lo que resta Del año Y así Lograr la meta De crecer Un 6% En relación Al año 2023 Pese a la caída De las exportaciones Hacia Estados Unidos En el primer trimestre De 2024 La nación Norteamericana Sigue siendo El principal Socio comercial De Nicaragua Donaldo Hernández Voz de América Vamos a ver Que dice Nuestro invitado Enrique Sáenz Sobre este tema De las exportaciones Que se han disminuido Por lo menos El porcentaje En el primer trimestre Han disminuido Un buen porcentaje Y eso No una buena señal Para los nicaragüenses Mala señal Para la dictadura Pero también Para los nicaragüenses Lógicamente Recuerde que Ben Maroff Ben Maroff Insurance Don Mario Está esperando Que usted se acerque Para que obtenga Su plan De asistencia Funeraria De Assure for Life Tarifa regular La tiene usted En pantalla Un plan familiar Anual Que aplica Para 45 estados De los Estados Unidos De Washington DC La tarifa especial Es un plan familiar También Que aplica Para la Florida Para las Carolinas Del norte y sur Nueva York California Y Puerto Rico Llame a Don Mario Vallecido Porque la muerte Está ahí Y es un camino Inevitable Como se dice Y hay que estar listo Para ello Hay que estar listo Para ello Las coberturas Son en Estados Unidos En Centroamérica Suramérica México Y el Caribe Excepto Cuba 305-439-6524 Aquí tiene usted Las tres opciones Para asegurarse Que reciba La mejor asistencia Funeraria Recuerde que A veces tenemos Y hemos visto En mayor ocasión A nicaragüenses Que mueren En otros países Y que hay que repatriarlos Los cuerpos Si usted tiene La cobertura De Assure for Life Ese problema Ya usted Lo resolvió Y todo el gasto Funerario Todas esas vueltas Que parecieran Eternas Al momento En el que Muere un familiar Nuestro Se resuelven Con Llamar al 305-439-6524 Y tomar Uno de los planes De Assure for Life Con Bemarov Insurance Para brindarle Tranquilidad A usted A su familia Elija La mejor opción Para un Sólido plan De asistencia Vamos a la pausa Comercial Volvemos con Enrique Sainz Nuestro invitado De hoy Para hacer Un vistazo A la economía Que maneja La dictadura La corrupción El endeudamiento Y los embustes Que pretenden Siempre vendernos Como verdadero Siga le dando Me gusta Cuántos tenemos Me gusta Cuénteme Cuénteme Cuántos tenemos Ahorita 400 Cuántos son los que tenemos 417 Llevamos cerca De los 500 Usted siga le dando Me gusta Al programa Porque con sus Me gusta Nos ubica Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Y recuerde Que usted debe Sumarse a la familia De los Patreon Tenemos 10 Para este mes Ya se han sumado Dos Usted puede ser El tercero El cuarto Y el quinto Y el sexto Judith y Armando Son nuestros dos Patreon Ya del mes de julio Pero necesitamos A Pedro A Luis A Javier A Manuel A María Lucía A Ivette A Carmen A todos Los que puedan Sumarse A la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café Con Voz Esa es la ruta Para que usted Se sume a la familia De los Patreon Y que juntos Rompamos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Vamos a la pausa comercial Y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas sus necesidades Fiscales O financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Yo puedo escuchar tu voz Y aDI Para ni nada Y a mi